e en Nicaragua también tenemos una cordillera así, que todo es oro ¿Oro? Oro así pero ustedes vean en los pegas tenemos los cinco minas de oro y todas las atracciadas ¿Qué van a hacer con? Ah, dinero ¿Este lo robó? ¿Este lo robó? ¿Este lo robó? ¿Este lo robó? ¿Vamos a hacer lo mismo? ¿Este se puso a la tierra? ¿Aquí le queda todo ese dinero? Si lo gozamos no puede salir de ninguna parte Si ¿Este lo robó? ¿Este lo robó? ¿Debería de que suena la familia? ¿Pero no lo...? ¿Y si ese es México? No, el que llega y de ahí era tanqueándolo Sí El que llega y de ahí era... ¿Era unos países? El bronco fue el que dijo Yo robé a este alcalde o... Yo lo robé, yo te lo robé un poquito y lo estaba haciendo Se estaba mirando por el brasileño, ahora se fue a robar el grande Hace un poco de raro, ahora se fue a robar el perro, ahora se fue a robar el perro, ahora se fue a robar el perro.